Es ponerte en una posición en la que tú nunca habías estado para que te crezcas. Y esa es la perfección. Empezar a hacer cosas que nosotros nunca habíamos hecho. Eres zurda. Eres zurda. Todo lo vas a hacer diferente. Empieza a utilizar la derecha. Saluda a la nana. A ver, ¿cómo la saludas? Ya. Te tengo que saludar de esto porque no puedo. ¡Nana! A ver, escribe con tu mano izquierda. Ahora vamos a escribir otro, pero con la mano derecha. No puedo. Se me acostumbré con esto. Los que hacen cosas diferentes son los que pueden lograr cosas excesivas. Mi alma se apagó. No sé. 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 Hoy te veo y afuera intenté no hacerlo en mi vida Eras tuve que no creía en la despedida Y sigo siendo la misma roca que entre tus sueños yo me pedía Y así te cuentas, no soy distinta, es de llorar Que te queridió ¡Qué delicia! Así que muchas gracias y de ti para allá Pues dígaselo con botones, Víctor ¿Me parece? No, bueno, antes de que... ¿Con los citos? ¡Ingre! Ah, sí, claro Quiero felicitar a mi papá Papi, te quiero desear lo mejor, feliz cumpleaños Y que cumplan muchos años más Gracias por tu apoyo ¿Qué mejor regalo? ¿Qué mejor regalo para tu papá? ¡Fresiones para Sophie! Muy bien, Sophie, corre con mami Gracias Qué bonita familia Qué bonita familia Jueves, mi cielo hermoso Felicidades, muchas gracias